Música Que bueno Abelardo, como tal la vaina hermano? Ya es 7 de octubre del 2024 Son las 10 y 45 de la mañana Pilas por allá por Fort Myers Mire que el huracán Milton va para allá Y no es justamente el monstruo Milton Sino que un huracán que pinta terrible En la costa del Golfo de Florida Y sobre todo en toda la parte céntrica Así que rezo por usted Pilas Por cierto que hoy 7 de octubre Cumple año la rata del malandro Vladimir Putin Gusano ese Pero hoy se cumple un año De la masacre que propinara Las ratas de Hamas En el sur de Israel El año pasado Donde masacraron A más de mil ciudadanos Israelíes De diferentes etnias De diferentes religiones Pero por el solo hecho de ser Estos gusanos arrancaron una guerra Y al día de hoy ¿Qué ha sucedido? Bueno, muy sencillo Lo que ellos aspiraban Es que el Estado de Israel Destruyó toda la franja de Gaza Y les mató a todo el liderazgo De los sarnosos De Hamas Y solo queda libre Yaya Shinguar Que ojalá y lo consigan Más pronto que tarde Pero a raíz de ese ataque Los infelices De Hexfolá Comenzaron a atacar A Israel Desde el sur del Líbano Y al día de hoy Se cascaron A todo el liderazgo De Hexfolá Empezando de Nasralla para abajo Y todavía no logran Designar un heredero Al trono De esa banda terrorista Porque cada vez Que nombran uno A las pocas horas Los israelíes van Y se lo cascan Así que eso es una pandilla De maleantes Sin nadie Dirigiendo la cabeza Y están como gallinas sin cabeza Que no hayan para donde caminar Pero Allí no quedó la novela Sino que como los tipos Dicen que ellos son arrechos Pues les han bombardeado Todos los barrios Chiitas Y donde vive El liderazgo De Hexfolá En Beirut Y tenga palo fresco Pero allí no termina La novela Sino que vemos que El segundo De la guardia revolucionaria Iraní Que era el heredero De Suleimani Estaba reunido con Nasralla Y ese también Marcó calavera Y no le salen Las 72 vírgenes Porque todo ese poco Errataban es A la caldera del infierno Así que Irán Al día de hoy Los que están es cagados Y con el agua lejos Porque saben que Israel les puede llegar En cualquier parte Del territorio Y sonácelos Ojalá y más pronto Que tarde Se casquen A la pecueca De la Yatolá A Menel Porque ese es el gran Estorbo De esa gran nación De 80 millones De persas Que lo que quieren Es vivir En paz Y para eso Eligieron al señor Masud Pesquian Que Pareciera ser Un moderado En medio de esa Manada De locos Y solo queda Desearle lo mejor A los iraníes Y que acaben Con ese plan nuclear Porque si siguen Insistiendo en buscar Armas nucleares Lo que van a hacer Es que van a borrarlos Por millones Pero Que es lo otro Pertinente Bueno Observar Que en medio De esa jugada Aparece un gran cabrón Como el presidente Emmanuel Maricron Que pide Que se le haga Un embargo De la venta De armas A Israel Y resulta Que Francia No le vende Sino el 1% De las armas A Israel Porque lo que no dice Ese gusano Es Que el estado francés Vende más De 58 mil Millones De euros Al año A países Como Emiratos Árabes Unidos A Qatar Arabia Saudita A Baharén Entonces ¿Cuál es la vaina? Hacerle un boicón a Israel Ojalá le bola A los Árabes Que le compran Esa es La terrible realidad De los franceses Pero cada día Están peor Porque todo pinta Que este infeliz Batracio Banquero Lo único Que aspira Es ser O El cargo De la Von der Legend O que se lo lleven Al Fondo Monetario Internacional Como Christine Lagarde Cuando salga De la presidencia Y termina Y termina Destruir Francia Así que hoy Todo el mundo Lo que está esperando Es el resultado De la elección En los Estados Unidos El próximo 5 de noviembre Y es por eso Que todas las declaraciones De los diferentes países Usted ve que es un huevo Sin sal Que esto no termina De definirse Que echan dos pasos Para adelante Y tres para atrás Como por ejemplo Las destempladas Declaraciones De la infeliz Nueva presidente De México Esta Eh Individua De origen Europeo Que de indio Mexicano No tiene un toche Y ande Isque pidiéndole Al rey español Que pida perdón Que coño El perdón Va a pedir El reino de España Cuando el virreinato De México Se independiza Tenía un tamaño De 8 millones De kilómetros cuadrados Más El mar territorial Y la zona Zona económica Exclusiva Por lo que significaba Tener también Las Filipinas Iguala Écheme una mano Suscríbase Dele a la manita Y ponga la campanita Para que me apoye Gracias Al día de hoy En manos De los mexicanos Eso Que se llamaba El virreinato De México Al día de hoy Solo tiene Menos de 2 millones De kilómetros cuadrados Así que perdón Tienen que pedir Los mexicanos O La estirpe Política mexicana A sus propios ciudadanos Porque ellos mismos Fueron los que destruyeron El legado Que le entregaron Los españoles Más bien Deberían pagarle Al reino de España Por haber cagado Y dilapidado Todo ese Capital De territorio De cultura De propiedades De oro De cantidad De cosas Hay que ver Que hoy México Está produciendo Más oro Que todo el oro Que se sacó De México Durante el reino De España Para que sigan Hablando Esta comunista Perdida Pero lo más triste Es ver A ese Huevón del rey Felpudo sexto Que no es capaz De pararlos En los palotes A estos comunistas Come mierda Mexicanos Sino que Permite Que la rata De San Chinfla Lo utilice Como Una Varita de juego Lo manda A Jordania Y allí Pide Que Se declare El estado Palestino Coño Este Felipe Si es Un pobre Huevón A toda Carrera Ojalá Y don Juan Carlos Valle Le dé dos Nalgadas A este Pendejo Porque Definitivamente Se está Dejando Llevar Por las Opiniones De la Comunista De la Reina Consorte De la Bolsa De la Leticia Y Definitivamente España Pal Perro Cada día Que pasa Pero Allí no Termina La Novela Sino Que Más Pronto Puede Ser Que Los Sarnosos Catalanes Le den El palo Cochinero A la Rata De San Chiflas Porque Le puedan Aprobar Al Bolsa De Feijó Una Moción De Censura Para Ver Si Logran Buscar Un Cambio En El Reino De España Pero No Les ve Uno Solución Y Mientras Tanto Entonces Observamos Que El fin De Semana Se Repitió Un Evento Que Tiene Cientos De Años Dándose Que No Es Otra Que La Participación Del Gran Capital En La Jugada Política Cuando Observamos Que El Catiretron Regresó A Butler En Pensilvania Y Lo Hizo Con El Africano El Afroamericano Elon Musk Y Allá Pegando Saltos Como Un Sute Chiquito El Tipo Habló Y Fijó Posición Ahora Que Es Lo Pertinente Bueno Que Elon Musk Está Haciendo Lo Que Hicieron Los Merish Allá En La Italia Del Renacimiento O Lo Que Hizo La Corona Española En La Conquista De América O Lo Que Hizo JP Morgan O Lo Hizo Henry Ford O Lo Hizo Rockefeller En La Actuación De Estados Unidos Para Que Fuera El Imperio Que Es Hoy O Lo Que Fue Los Empresarios De La Empresa Chiquita Banana Para Establecer La República Bananera En Centro América Pero En El Fondo Elon Musk Lo Está Haciendo Pero De Acuerdo A La Innovación Y La Tecnología Porque Ese Tipo Es El Equivalente A Graham Bell El Equivalente A Marconi El Equivalente A Nicola Tesla Porque El Tipo Definitivamente Un Sobrado Elote Porque No Solo Tapicho De Plata Sino Que Vamos A Marte O A Luna Porque Hay Que Seguir Sacando Minerales Porque La Humanidad Lo Que Necesita Es Más Material Para Construir Más Para Generar Empleo Para Que La Gente Sea Rica Y Se La Gaste En Chocolate O Se La Gaste Haciendo Parrilla O Bebiendo Cerveza Eso Es Lo Pertinente Que Significó El Apoyo De Musk Al Katire Y El Katire Lo Entendió Claramente Y Los Americanos Hoy Se Están Dando Cuenta Que Tienen Un Gobierno Que Es Enemigo De Su Pueblo Cuando Vemos Que Se Da El Huracán Helena La Semana Pasada Y La Respuesta De Ayuda Para La Gente En Carolina Del Norte En Georgia En Florida Y En Los Otros Estados Que Barrió Ese Huracán Ha Sido Una Verdadera Chorrada Y Solo Queda Ligar Que Los Americanos Le Pasen El Cuchillo Por El Cuello A La Bruja La Mala Y Al Viejito Dormilón De José Vide Porque Esa Respuesta Al Huracán Es Una Cagada Cuando Vemos Que La Semana Pasada Solo Para El Libano Mandaron 150 Millones De Dólares En Ayuda Y Mandaron Más De 20 Millones De Ayuda Para Taiwán Israel Y Ucrania Y Los Americanos Que Son Los Que Pagan Los Impuestos Que Los Burros Zurdos Con Los O Azules Eso Lo Van A Pagar Caro Y Terriblemente Ahora En Noviembre Por cierto Que Hoy Es El Último Día De Registro Electoral En Florida Para Aquellos Que Están Cualificados Para Votar Que Se Registren Y Vayan A Votar Porque Hay Que Definir Claramente Por El Catire ¿Por Qué? Porque Yo No Había La Viejita La Mala Que Esté Apostando A Pararle El Macho A Las Ratas Arrosas Chavistas Y A Eso Estamos Esperando Es Que El Catire Trump Cuadre Pero Para Eso Tiene Que Ganar Ahora Con Respecto A Nosotros En Venezuela Que Vimos La Semana Pasada Observamos Al Presidente González Cantar El Juego Claro Para Que Se Dirija Venezuela El Día 10 De Enero A Juramentarse Y Cuidadito Aquellos Bichos Que Creen Que El Cambur Verde Mancha Y El Viejito Se Les Va A Colar Y Se Les Va A Montar Con La Señora Machado Y Es Lo Que Estamos Esperando Los Venezolanos No En Valde Casi 8 Millones De Personas Se Expresaron En Los Votos Más 8 Millones Que Estamos En Diáspora Que Queremos Que Ellos Dirijan El Cambio Y Para Eso Queda Apoyarles En Las Ideas Planteadas En El Plan Tierra De Gracia Pero También Es Pertinente Que Sumen A Ese Plan Una Definición Clara De Enemigos Son Los Que No Se Quieren Ir Que Son Los Invasores Castristas Cubanos Y Tantos Invasores Pecuecas Que Han Establecido Sus Raíces En Venezuela Para Destruirnos La Vida Y Nuestra Sociedad Y Nuestras Instituciones Todas Esas Ratas Son Enemigos De La República Pero Dentro De Esos Enemigos Está La Pecueca Del Flaco Infeliz Que Lo Hicimos Presidente Dos Veces Si Ese Gusano Capriles Mojón Ladrón Batracio Basura Traidor Que Lo Hicimos Presidente Dos Veces Dos Veces Se Entregó Y Ahí Quedó La Evidencia De Los Reales Odebrecht Samarí Que No Es Capaz De Defender Será Su Familia Ni Esa Mierda Sirve Que Asco Este Gusano Bueno Ahí Apareció Renunciando A La Directiva De Primera Justicia Bueno Ojalá Y los Señores De Los Amarillos Y Negros Le Terminen De Dar Una Patada Por Ese Roto El Hopo A Ese Balurdo Y Que Se Defina Claramente Y Se Registra En el PESU Porque Es Donde Está Porque Al Día De Hoy Lo Que Está Haciendo Es Actuar Como Un Activista Más Del Partido De De Los Batracios De Los Gusanos De Los Ladrones Así Que Vaya Y Termine De Hacerle Un Felatio A La Rata De Rodríguez Y A Pecueca De Maduro Y Que Termine De Entender Que Los Venezolanos Le Despreciamos Por Traidor Por Basura Por Ladrón Porque No Mereces El Número De Las Cédulas Que Portas Bueno Se Me Cuida Mi Hermano Chau Chau Boyito De Corazón A 2500 Del Paquete A Yacas De Pollo A 2500 Cada Una A La Orden Boyito De Mazorca A 2500 Del Paquete Boyito De Corazón A 2500 Del Paquete A Yacas De Pollo A 2500 Cada Una